Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta ocasión quiero compartirles con ustedes uno de los modelos muy populares de esta empresa Maxpedition. Un bolsillo, bolso EDC para traer tus herramientas ordenadas todos los días. Pues esta empresa Maxpedition se funda en 2003 en Los Ángeles, Estados Unidos. Esta empresa se distingue por hacer productos de muy buena calidad. Sus productos son muy imitados, pero ellos se distinguen por usar materiales de muy buena calidad. Este pouch tiene unas medidas de aproximadamente 16 centímetros, 11 centímetros y un grosor aproximado de unos 3 centímetros. Por la misma calidad de los materiales, el nylon que utilizan es un poco más pesado. Vamos a ver cuánto pesa. Así vacía. Pesa unos 92 gramos. Y aquí al frente tenemos esta parte que sirve para poner tu identificación de velcro, para saber, para personalizarla. Y tiene esta malla que también tiene un cierre de velcro bastante duro, donde ahí puede poner también varias cosas. Esto es aquí al frente. Aquí en la parte de atrás tenemos estas correas del sistema MOLLE para poder adaptarlas a otras mochilas que lleven este sistema. Aquí en la parte superior tiene esta correa. Como les digo, miren, la calidad de los materiales, las costuras. Tiene esta correa donde te la puedes llevar, poner en el cinturón. He visto también personas que se la ponen en el cinturón acá, pero queda bastante ajustada. Le puedes poner aquí un mosquetón, pues ya a tu gusto. Aquí los cierres de excelente calidad. Vemos cómo se deslizan sin problema. Y una vez abierta, pues se abre tipo libro completamente. En esta parte del lado izquierdo tenemos esta correa con un gancho giratorio en todas las direcciones. Un gancho de plástico, donde puedes poner herramientas, llaves, etc. Y aquí tenemos este bolsillo. Un bolso. Y aquí unos elásticos para poner más herramientas. Aquí del lado derecho también tenemos otro bolso. Y tenemos esta correa. Aquí donde puedes poner un mosquetón, también poder poner alguna herramienta. Y sus respectivos elásticos. El material con el que está construido, por la calidad del material, pues llega a un nivel que es impermeable. Impermeable, bueno, semi impermeable. Si le cae agua, pues a lo mejor va a caer, pero pues no sumergible, pero la va a proteger, la va a proteger del agua. El material es bastante grueso. Toda la construcción es de muy buena calidad. Las costuras bien hechas. La calidad de los cierres también. De esta marca IKK. Se deslizan fácilmente. Tienen estas, estas correas que son de Paracord. Pues bueno. Esta es una excelente opción para llevar tus herramientas. Claro que es de un precio, de un precio más elevado, pero ahora sí que recibes lo que estás pagando. Recibes un producto de muy buena calidad, buenas terminaciones, buenos materiales. Este tamaño en particular, porque hay otras variaciones de tamaño, pero este tamaño en particular a mí me gusta mucho. Lo puedes llevar en tu mochila. Y es un excelente producto. Pues dime qué te pareció. Si tienes algo similar, déjame en los comentarios. Y hasta luego.